con flores el segundo bate de cardenales en la encima flores ahí eric leal picheo y directo al hombro izquierdo pero muy temprano las bancas ojalá esto no pase allí porque pero primero nadie quiere esto pero es demasiado temprano como para que vaya a suceder este tipo de situaciones blanco se lleva y a jetson flores